Y el cuestionado programa de gestores tuvo su primera baja, pese a que la defendió a capa y espada hace tan solo una semana el presidente del Congreso, Daniela Bugataz, decidió separar de este grupo a la ex congresista Nancy Obregón. Los supuestos vínculos con el camarada Artemio le habrían pasado la factura. Hoy la presidencia del Parlamento decidió separar a la ex congresista Nancy Obregón del polémico programa Gestores para el Desarrollo. Lo que causa sorpresa es que el presidente del Congreso, Daniela Bugataz, haya firmado la misiva, pues fue él quien días atrás defendió a capa y espada a su colega. Yo he convocado a Nancy Obregón en la mañana y me ha asegurado que ella nunca ha tenido una comunicación ni telefónica ni personal con el señor llamado Artemio. Según fuentes parlamentarias, el despido de Obregón buscaría despolitizar el cuestionado programa que según denuncias periodísticas fue utilizado para hacer proselitismo. Los nexos con el narcoterrorismo habrían sido el motivo de su despido. Esta semana Panorama llegó hasta el distrito de Santa Rosa de Michoio y descubrió que el cabecilla terrorista pernoctó en una zona cercana a la casa de Rufina Peralta, madre de la ex congresista. Esta no es la casa de la ciudad de Rufina, queríamos hacer con ella dos minutitos. ¿No está? ¿No está? No. Según la investigación, terrorista habría acampado en la vivienda de Irene Casas Peralta, prima hermana de Obregón. En esta choza que hoy luce abandonada, habría sido herido de gravedad. ¿Ningún tipo de relación? No, no, no. ¿Ningún tipo de relación? ¿Contacto? Tampoco. No se descarta que a su salida de este programa, Obregón sea derivada a otra área de trabajo del Congreso.